TEMBRE Cuando veo tu grandeza Cuando pienso Tienen la fuerza Tienen la fuerza Tan asustado Por más featuring que angra Y ahora mandamos nosotros El pariente es nosotros La puta de nosotros Aquí no manda otro Bebo Nosotros tenemos el cucharón del caldo No lo pide el saldo No me cree Tú sabes, estamos aquí por los coneches.